car se hace del book apenas aparezca en el lobby anda al agua o saben que podríamos hacer matar con el book del coliseo pero no viene nadie no no sé si alguien sabe este book chico le muestro el box o no dígame por favor le muestro el book del coliseo que hay un lugar donde te puedes esconder el de la esquina sí 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 el book de la esquina para esto necesito materiales vale vale miren ven esto vale lo mejor de todo es que tú puedes romper esto vale y te puedes quedar aquí vale y por abajo no se ve o sea se ve un poquito pero ya pues y ponte que viene alguien tú haces esto y ponte que viene alguien lo matas vale podría subir podría subir un vídeo matando a gente así podría subir vídeos matando es que igual me podrían reportar por aprovecharme del bug vale aprovecha el book chicos para que me está matando el mando vale se ve otaku ese tipo de armado le pegué un puro tiro hermano aquí mal muy otaku y muy otaku mejor mando listo hermano a vale que tengo una banda nos vamos hay que hacer el que se quiera no voy a obligar a nadie a quedarse en un directo vale dale te la calcule brother para necesito escudo necesito escudo ahora porque ya sé que voy a hacer el trolleo puede ser el trolleo vale 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 gente va a ser el trolleo el baile del trolleo vale bien rompemos la escalera y listo esperemos que venga alguien primero nos vamos a curar yo creo que lo mejor puedo ver todo por acá hermano espérate puedo matar a alguien aquí no no puedo estaría muy cheto cierto hermano puedo ver todo mira cómo se matan ahí necesito estar como arriba de esto porque si estoy arriba o buenísimo así así mira gente miren chicos no voy a mirar arriba no voy a mirar no voy a mirar arriba porque si miro arriba me van a reportar ya se fueron ya se fueron que buena oh hermano no se ve nada oh que buena que buena que buena oh que buena te imaginas me mata a alguien ahí ahora arriba allí chicos buen truco buen bug buen bug muy buen bug vamos a tirar esto por acá le pegué 100 buenísimo vamos vamos vale chicos voy a hacer la técnica de nuevo hago la técnica de nuevo vale oh se puede disparar por acá por acá se puede disparar voy a hacer la técnica de nuevo 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 Chicos, voy al coliseo de nuevo Voy a hacer el truco, hermano Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir Viene mucha gente al coliseo, es lo que quiero Perfecto Vale No descubras, no descubras, Meep No descubras, Meep Escondite, bro No quiero que descubras mi escondite, bro Bueno, brother, ¿qué tal todo? Me está expecteando Oh, qué bueno, me está expecteando, hermano No quiero que me expecte, hermano Pues no me voy a aburrir nunca de hacer esto, hermano ¿Me pueden banear? No sé si me pueden banear O sea, yo creo, igual sí Porque hay aprovechándose de trampas o algo así No sé Ah, creo que sí me cuenta las balas Pero no me cuenta el daño Miren ¿Ves? ¿Ves? Mira, mira, mira Hermano, lo tengo aquí Mira Hermano, ven para acá Es para acá Es para aquí Es para acá Es para acá, es para acá Amigo, es para acá Bueno, ¿sabes qué? Me aburrí, hermano Este tipo no hace nada Así que Lo que vamos a hacer es ir a rucharlo ¿Qué vas a hacer? Vale, para el lobby Tengo un plan, gente Tengo un plan, tengo un plan Tengo un plan, gente Tengo un plan Tengo un plan Mira, mira Se encontró con otro Oh, hermano Oh, hermano Soy un troll Oh, hermano Es el mejor bug de Fortnite Hermano, le quité todo el escudo Trolleos Garsgard No, de verdad Este video va a ser muy cerdo De verdad Este video Va a ser muy cerdo Lo voy a tirar para acá Lo voy a tirar con el gancho Gente, lo voy a tirar con el gancho para acá Estaría buenísimo No sé si moverme Y traerlo a la trampa Gente Vale, mira Descubiste mi trampa Hermano Qué buen juego Así se puede disfrutar el juego Obvio Dale comida No, no, no Nunca Sorry, hermano Con respeto Pero es que Tengo que priorizarme yo Y después mis mods Al medio hay gente ¿Sí? Uh Gracias, Iván Te amo, Iván Te amo, Iván Gracias Ah, le iba a mostrar lo de Auron Espérenme Le iba a mostrar lo de Auron No se lo mostré A ver, a ver, a ver La música, eh A ver No, que me meten el copi Que me meten el copi Es el mejor truco de la vida ¿Lo siento de nuevo? Sí Ya, tranquilo, Garst Car Todo pasó Siguiente ¿Por qué le disparo aquí? Ah, sí No te interrumpo Vale, mate a uno Ven Anda, anda, anda Ah, sí Me voy a conter Abajo de esa estructura Bueno Perfecto Eh, viene alguien También me metió en arena Me tocó Salad De nuevo Me dragas De nuevo Me cierre Me encontré con una arena Estamos haciendo team lo mate lo mate, me siento mal me siento pésimo lo mate, lo mate gané, gané vamos, vamos hermano, como gané buenísimo el mejor bug de la vida y más encima hicimos un team y lo defraude, me siento mal